Hay concentraciones espontáneas como en todos los puntos del Estado y pues reivindicamos que la sentencia es injusta, que es violación y que queremos que se tenga en cuenta que es un ataque hacia todas las mujeres y que estamos aquí pues para decir que es súper injusto y que no lo vamos a consentir. Y da la sensación de que si te defiendes malo, si no te defiendes malo y que las mujeres al final siempre son las que somos juzgadas porque realmente en este juicio se ha juzgado a la compañera y la sentencia ha sido exonerar y dejarles a ellos libres y con menos carga de condena de la que se merecían porque el abuso es más leve que lo que ellos han hecho que ha sido una violación, ellos han hecho una violación porque era someter a una mujer entre cinco hombres. Si eso no es agresión e intimidad, no lo sabemos. Esto es terrorismo, también es terrorismo a las mujeres pero el terrorismo que estamos sufriendo a lo largo de la historia y en estos tiempos. Es terrorismo, es terrorismo el que sufre la mujer que sufre violencia de género en su casa, es terrorismo, el abuso que sufrimos las mujeres cuando vamos por la calle y por ibas y de cierta manera sentimos miedo o nos cruzamos de acera, eso es terrorismo. Que una mujer no tenga seguridad y a nosotras nos enseñen a defendernos y a ellos no a respetarnos, ahí hay un problema porque nosotros no tenemos que defendernos y en guardia siempre, sino que también hay que concienciar a la sociedad de que hay que educar ya no solo para la igualdad, sino para respetarnos. Bueno, desde el Instituto Andaluz de la Mujer y desde la Junta de Andalucía obviamente tenemos que atacar, como no puede ser de otra manera, la sentencia judicial, pero sí que es verdad que nosotras pensábamos que se iba a pedir y se iba a inculpar con el máximo de la condena, que es lo que así debería de haber sido. No ha sido así, tendremos que ver también y entrar profundamente en analizar toda esta condena y ver todos los recursos posibles que caben, pero sí que es verdad que esperábamos el máximo de la condena como así debería de ser. Por eso la Junta de Andalucía en el día de ayer presentó una campaña especial para agresiones sexuales en la que vamos a seguir trabajando y especialmente durante los fines de semana, desde los jueves a los domingos, que es esta campaña la que hemos puesto en marcha con un número de atención telefónica las 24 horas de esos días para poder atender a esas mujeres que sean víctimas de agresiones sexuales. Gracias.